Luego de anunciar el nacimiento de su bebé con una inusual imagen de la placenta, Irán Castillo mostró una tierna imagen en la que está amamantando a su hijo Demián. En la imagen Pepe Ramos está acompañando a la actriz en el maternal momento, la familia se ve cómoda e Irán Castillo mencionó que publicarla le recordaría, cuál es la verdadera belleza de la vida, lo realmente importante. En su texto, la también cantante escribió lo siguiente, este momento tan mágico, tan glorioso y magistral en el que se detiene el tiempo y espacio y sólo existe el milagro de la vida, la emoción genuina del nacimiento de un ser tan bello tan extraordinario. La actriz aprovechó el espacio para agradecer a Pepe Ramos por estar en su vida y por haberla acompañado en el proceso de parto de Demián, y que tú y tu pareja sean uno recibiendo esta bendición, por supuesto que el llanto más sanador y bello brota de todo nuestro ser amando este momento tal y como es, arroba habita en ti te amo mi cielo, expresó en el pie de foto. De acuerdo con su Instagram oficial, el momento fue inmortalizado por Juntitos los dos barra baja foto de parto, una agencia especializada en crear fotografías de los primeros días de vida de los bebés. Su publicación alcanzó casi 50.000 me gusta, y sus seguidores no dudaron en expresar la ternura que les despertó la imagen. Es lo mejor cuando lo sientes por primera vez y sientes su corazoncito, que fotaza más preciosa, y, ese es un momento mágico como tú dices, fueron sólo algunos de los mensajes que dejaron en la cuenta de Irán Castillo. Algunos días antes, la actriz también compartió algunas fotografías de su parto, en las imágenes aún se ve el bebé dentro de su viente mientras que su esposo la abraza por la espalda, cabe señalar que Irán Castillo decidió dar a luz en su domicilio, por lo que tuvo facilidad para documentarlo. Entre los agradecimientos a sus seres queridos, la actriz escribió lo siguiente para las mujeres quienes la asistieron durante la labor de parto. El pasado 10 de febrero, Linette Puente dio a conocer en ventaneado. Sabiendo que Irán Castillo había entrado en labor de parto, horas después, la actriz confirmó esta información con una fotografía de su placenta. Al pie de una imagen donde apareció su placenta rodeada de rosas rosas y blancas, la también cantante escribió cualquier palabra que pusiera aquí no sería suficiente para expresar mi dicha y felicidad. Bienvenido Demian, te amamos con todo nuestro ser, gracias por llegar a llenarnos de este amor, escribió en Instagram y agregó los hashtags placenta, árbol de la vida y he parto Demian. Cabe señalar que durante los primeros meses de gestación del bebé, cuando Irán grababa su más reciente telenovela, los médicos alarmaron a la también cantante de 45 años, pues le diagnosticaron un mal desarrollo del feto, noticia que entristeció a la hoy feliz mamá, quien recuperó el ánimo cuando le fue informado tras los diagnósticos pertinentes que todo se trató de una falsa alarma. Y es que al bebé de Irán le habían diagnosticado el síndrome de Edwards, por lo que en un momento un médico le habían recomendado interrumpir su embarazo. Sin embargo, después de acudir con un especialista, la artista pudo conseguir la calma pues el médico le hizo saber que su bebé venía con bien, por lo que pudo disfrutar con más tranquilidad esta etapa de su vida.